bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones acá mostrarle lo que son la colección que tengo de las botecitas kilmes muy buena colección estas son algunas de las que tengo mostrarles para que vean me faltan un montón mostrarles más o menos las que tengo muy lindas botecitas de Quilmes muy buenas botellas muy linda colección bueno esta es la última que les voy a mostrar es de 1975 un regalo de mi cuñado oscar muy vieja esta botecita de Quilmes que se va a la colección del mini museo la colección de botecitas muy linda botella antigua así que bueno se va para la colección no se olviden de suscribirse de dar like seguimos coleccionando y saludo para todos muchas gracias por apoyar el canal y y y y y